Dices que no puedo conseguir el cielo piensa a ver si quiero pero cuando vuelvo a pecar quiero el pelo Dices que no debo vivir como un pelo pero me das huesos salí estuvo y vuelvo a ladrar vuelvo a fallar suficientes hojas para escribir dos de perla ahuyentar al lobo llamando a los perros no siempre funciona sobre todo si hay más dedos de la espalda encajar los golpes nunca ha sido fácil pero se me miró temer sin preguntar confesores enemigos de enemigos de pero no habrá no suficientes hojas para escribir hijos de perla No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!